El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, lanzó un nuevo proyecto que busca apoyar a las mujeres del país a través del fortalecimiento de sus emprendimientos por medio de herramientas tecnológicas. Por TIC Mujer es una iniciativa del Ministerio de las TIC que tiene como objetivo en general empoderar a las mujeres en el uso y apropiación de las herramientas TIC con el objeto de que ellas puedan a partir de esas herramientas mejorar sus emprendimientos y mejorar lógicamente su calidad de vida. Es básicamente lo que se pretende a través de este proyecto. Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2019 en el que hubo un alcance de mujeres beneficiarias de 4.500 mujeres. En el año 2020 se atendieron 10.500 mujeres y para este año la meta es llegar a 36.000 mujeres. Mujeres que desde los 13 años en adelante tengan expectativas de iniciar un emprendimiento podrán hacer parte de estos cursos. Nosotros decidimos apoyar este proyecto porque definitivamente las mujeres son parte fundamental de la sociedad. La mujer se tiene que empoderar de esas herramientas para que como mujer muchas veces cabeza de hogar, ellas puedan sacar adelante su familia, puedan sacar adelante sus emprendimientos, puedan ser capaces ellas de mejorar la economía, no solo de ellas sino también del municipio o de la región donde ellas están. Muchas veces las mujeres saben hacer sus artesanías, coloco el ejemplo, ellas venden en algún espacio físico, digamos en una plaza, en un sitio específico y ese es el único sitio de visibilización que ellas tienen de su producto. Pero a través de estas herramientas lo que se pretende es que esa mujer realmente sea conocida y se reconozca no solo a nivel regional sino a nivel nacional y a nivel internacional. Y este es el éxito del proyecto, es visibilizar, es darle esas herramientas a la mujer para que pueda mejorar esos emprendimientos. Actualmente las redes sociales hacen parte de las herramientas que le permiten a los emprendedores llegar a un mayor público y dar a conocer de manera más práctica sus productos o servicios. El proyecto es un proyecto que se desarrolla a través de la formación. La formación es el camino o es el vehículo que va a permitir que las mujeres realmente cumplan con este objetivo. ¿Cómo? A través de dos cursos virtuales que son asincrónicos, tienen una duración de 10 horas cada uno. El primero se llama Mujeres Líderes de la Transformación Digital y el segundo se llama Mujeres Creadoras de Contenido Digital. En el primer curso básicamente se le dan como las herramientas generales básicas a las mujeres sobre qué es el emprendimiento, qué es el empoderamiento, qué son las estrategias, cómo ellas pueden hacer comunicación de sus ideas a través de las estrategias que ellas desarrollen para poder comunicar su emprendimiento, dar a conocer, visibilizar su emprendimiento. La inscripción de este curso podrá hacerla a través de la página web formacionapropiación.mintic.gob.co. La invitación aquí en el departamento es a que las mujeres todavía están a tiempo de inscribirse, de participar del magnífico curso y que lo hagan, que lo hagan porque finalmente les va a aportar mucho para sus vidas y para el fortalecimiento lógicamente de sus economías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!